Bienvenidos a Crónicas Endiabladas ¿Qué tal eufóricos? Ya estamos aquí con toda la emoción y con toda la pasión Para hablar de nuestros Diablos Rojos en Crónicas Endiabladas Y bueno pues va iniciando este nuevo año, este nuevo torneo Y a Nacho Andrés se le desea lo mismo que a Nacho Trelles Que por lo menos sí, fue dos veces campeón El campeón es uno y el dos Sí, entonces eso es lo menos que esperamos que haga este nuevo técnico Que se le ve muchas ganas, que hizo cosas importantes con el León También fue campeón con el América en la Coca-Champions Igual fue campeón con el Necaxa en la Copa MX Entonces pues está armando este equipo Y con el deseo sobre todo de sobresalir De hacer cosas importantes y eso supere importante Que llegara un director técnico que pusiera orden Y eso le deseamos el mejor de los éxitos ¿Qué piensas, Oliwán? Pues esperamos que... ¿Qué esperamos de este Toluca? Esperamos que vuelva a ser un equipo protagonista de finales Y que vaya por el campeonato Ya pasan 11 años desde el último campeonato Ya solamente nos supera el tiempo de espera en Necaxa Puebla Puebla Puebla, son los únicos dos equipos Ya con el atrás que ya ganó este campeonato Entonces esperamos que Toluca lo refuercen bien Parece que así es Con el caso de Leo Fernández Parece que viene también Jordan Sierra Medio de Tigres Viene también el lateral derecho de Morelia Estamos en la sub-17 Carlos Guzmán Parece que también viene el Leo Álvarez De Puebla Pero bueno, todavía faltan más jugadores Que puedan ser este equipo protagonista ¿Qué espero? Pues que Nacho Abris pueda hacer que Toluca Vuelva a ser un bastión primero aquí en la Pomonera Que nadie venga ni siquiera a sacar un punto Y que entonces empiece ya también a generar fuera de casa Entonces yo creo que Hay que tener calma Roma nos hizo en un día Hay que esperar Darle, pues así el voto De confianza a este nuevo proyecto Y desearle lo mejor a Toluca Que aquí salgamos apoyándolo ¿Tú más la actitud? Bueno, pues primero Yo creo que la formación de Nacho Abris Es envidiable Con el Atlético de Madrid Con el Huesca Y cuando tenemos un reunión Puebla, Necaxa, América Chivas Y este Pero bueno, lo que Todos estos dos años Hemos estado aquí en el Deportivo de Toluca Que suelen la camiseta Que jueguen, que bajan Que hagan hasta lo imposible Por ganar Pero sobre todo esfuerzo Y ya aunado a fútbol Bueno, los resultados Tienen que llegar Entonces Se puede ganar Perder o empatar Pero hay formas Sí, exactamente Eso es lo que pide la afición Que los que se quedaron Pues porque al final de cuentas Hay contratos Algunos querían que salieran Porque se les veía Que no tenían ganas de quedarse Bueno, ya están en el equipo Pues que le pongan La entrega El coraje Y que desde ahí Nacho Vea, si no están funcionando Que las madres a las 20 Pues sí No hacen falta Que los que quieran Subar la camiseta Estén en el primer equipo Los demás en el segundo Se abre el primer juego Contra Con quien se terminó El último partido Se abre contra Pumas En el segundo Es una buena revancha Para el Toluca Ya se cayó el diablo Pero para que el Toluca Vaya demostrando Y a sacar los tres puntos Desde ya A Seú Sí, y aquí debe aplicar Lo que decía Carlos El que no corre Lo juega Y entonces De ahí Todo lo demás Lo mejor para el Deportivo Toluca Así que bueno Pues a Nacho Abriss Y tenemos la joya de la economía Tenemos la Leo Fernández Sí, claro En el regreso de Leo Fernández Es lo que decíamos Con los demás refuerzos Que puede ser Un equipo protagonista Pero no le dejen El paquete completo A solo jugador Como fue con Zambuesa Sí, es todo un conjunto Pero bueno Lo mejor para los diablos Que sea un exitoso 2022 Exactamente Que tengan los mayores Truffos En este nuevo año ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!